¿Qué es la inflación? Claro, pero a ver, esto es lo que se percibe en el supermercado y cualquier persona que consume sabe y además nosotros que nos pasamos recorriendo comercios, lo que te dicen los comercios es que todas las listas de precios vienen con aumentos todas las semanas, no aumentos mensuales, es cada reposición, todos los productos con aumento de precios y lo que pasó después de esta devaluación que se impuso algunos bienes importados, insumos importados, es que cuando vos vas a un comercio que vende algo que tiene insumos importados, aunque todavía no se lo hayan subido, ya aumentó el precio porque sabe que la reposición va a ser más cara, así que no hay dudas que la inflación sigue subiendo. Y bueno, ellos hicieron claramente una apuesta muy arriesgada, poner como candidato a el, de alguna manera, al Ministro de Economía, pero el responsable de, lo vimos en los últimos días, que haya dos millones de pobres más en la Argentina en el último año. La verdad, digo, si esto era lo mejor que tenían como candidato, da cuenta de que este ciclo está agotado.